Tengo en ti mis ojos, me encanta tu rostro Tus ojitos rojos por el humo entre nosotros Solo dame un poco, de tu tiempo un poco De tus labios un poco, de ti un poco es oro Tengo en ti mis ojos, me encanta tu rostro Tus ojitos rojos por el humo entre nosotros Solo dame un poco, de tu tiempo un poco De tus labios un poco, de ti un poco es oro Tengo mis ojos puestos en ti desde que te conocí Tu sonrisa y la brisa me hacen volar, yo no aprendo ese script Tanto en la lista tu debes tener, por eso es de silencio Mejor me saco unos gramos y te robo un minuto de tu tiempo Ey, yo siempre estaré pa' ti, pero no sé si por ti yo no estaré ni ahí Yo cuando puedo te hablo, pero se ve que tú no me ves nada a mí Yeah, me siento un cadáver sin ti Contigo viajo y no me pego en la trip Amiga, tengo unos hashish, tienes unos cinco minutos pa' mí Ey, quiero vivir contigo, que todos mis sueños sean pa' ti Si te gusta el fino, yo dejo el cri A mí me gusta, amigo, no sé a ti Nos vamos de viaje, empezamos aquí Recorremos Chile, después todo el mundo será pa' ti Ey, me siento pagado cuando me sonríe gratis Cuando nos rozamos la mano por el fuego pa' prender el happy Nada es eterno, pero lo disfruto ya, mami Me encanta tu pelo y tu cuerpo Cuando fuma y lobo está bien lento Me atrapa cuando tú me hablas Porque entre tus labios están mis pensamientos Ey Tengo en ti mis ojos Me encanta tu rostro Tus ojitos rojos Por el humo entre nosotros Solo dame un poco De tu tiempo un poco De tus labios un poco De ti un poco es oro Tengo en ti mis ojos Me encanta tu rostro Tus ojitos rojos Por el humo entre nosotros Solo dame un poco De tu tiempo un poco De tus labios un poco De ti un poco es oro Ya Chachachelone Mislania Music Me encanta tus ojos Tus ojitos rojos Me encanta tus ojos Tus ojitos rojos Poe ain't got that sauce, hoe Poe ain't got that sauce, hoe De tus labios un poquito Me host